Hola, en este video aprenderás como abrir una cuenta en USA gracias a la empresa Pioneer. De esa forma podrás cobrar tus ganancias online sin problemas y de forma rápida. Mi nombre es Ronald Vásquez y me dedico a los negocios online desde hace 4 años. Y sé que uno de los principales problemas por el cual pasamos todos los emprendedores online es cómo cobrar nuestras ganancias online. Lamentablemente la mayoría de los latinos no tenemos una cuenta en USA y eso impide o dificulta cobrar las ganancias online. Por ejemplo, si trabajas con Clickbank, una de las empresas americanas más reconocidas, te dará dos opciones para cobrar tus ganancias, ya sea por depósito directo o por cheque. Si eliges cheque, te demorará por lo menos entre 20 a 30 días en llegar a tu país. Pero, además del tiempo de espera, surge otro problema, que es cobrar el cheque. En la mayoría de los bancos la comisión es muy alta, por lo cual no es muy conveniente cobrar tus ganancias con cheque. Lo ideal es hacerlo por depósito directo a tu cuenta bancaria en USA. Y gracias a Payoneer, que es también una empresa americana, podrás tener tu propia cuenta en USA y cobrar tus ganancias gracias a la tarjeta que recibirás. Es decir, Payoneer te enviará a tu domicilio una tarjeta con la cual podrás retirar tus ganancias en cualquier cajero de tu país. Vale mencionar que Payoneer trabaja con muchas más empresas además de Clickman, como por ejemplo Paypal, Google, Amazon, etc., etc., solo por mencionar algunas. Y hablando de Paypal, con la tarjeta que recibirás también podrás retirar tu saldo de Paypal a tu tarjeta. De igual forma podrás verificar tu cuenta de Paypal. En fin, son muchos los beneficios que tendrás al abrir tu cuenta en USA. Veamos ahora otros beneficios. Y entre los principales beneficios, tenemos que podrás cobrar tus ganancias online, ya sea de Paypal, Clickbank, Google, Amazon, etc. Bien, aunque eso ya lo dije, recuerda que ese será el principal beneficio de tener una cuenta bancaria en USA gracias a Payoneer. Así mismo, para acceder a Payoneer no se requiere tener una visa en USA o pasaporte, por lo cual no deberás tramitar ninguno de tus documentos para poder tener una cuenta bancaria en USA gracias a Payoneer. A la vez, no necesitas vivir en USA para acceder a Payoneer. Sé que algunos bancos para abrirte una cuenta en USA te solicita que seas ciudadano americano o que tengas residencia en USA, pero en el caso de Payoneer no necesitarás cumplir con esos requisitos. Por esa razón es que cualquier latino puede tener una cuenta bancaria en USA gracias a Payoneer. Otro beneficio es que recibirás la tarjeta en tu domicilio. Es decir, Payoneer te enviará completamente gratis la tarjeta a tu domicilio, sin importar en qué país o ciudad estés. Y otro beneficio es que recibirás un bono de $25 de parte de Payoneer. Vale mencionar que ese bono será cargado a tu tarjeta. Asimismo, ese bono de $25 es por tiempo limitado. No sé hasta cuándo estará dando ese bono. Esa es una promoción que está dando Payoneer por tiempo limitado, repito. Por cierto, ese bono lo recibirás cuando comiences a utilizar tu tarjeta y te deposite en tus primeros $100. Recién en ese momento te harán efectivo ese bono de $25. Bien, y esos son los principales beneficios que obtendrás al abrir tu cuenta bancaria en USA con Payoneer. Y ahora veamos los requisitos que tendrás que cumplir para acceder a Payoneer. Vale mencionar que los requisitos son muy pocos. Por eso es que la mayoría puede acceder a este servicio de Payoneer. Bien, los requisitos son los siguientes. Primero vas a tener que rellenar un formulario donde te pedirá tu información personal. Como por ejemplo, tu nombre completo, tu documento de identidad, tu dirección, etc. Básicamente es la información personal que deberás de llenar en ese formulario. Más adelante te explicaré cómo llenar el formulario. Y otro requisito es enviar escaneado tu documento nacional de identidad, es decir, tu DNI. Y eso es algo que cualquier persona mayor de edad tiene, por lo cual no es problema cumplir con este requisito. Y el tercer requisito es tener una página web. Exactamente Payoneer te preguntará cuál es tu página web y qué servicio o producto ofreces en tu página web. Bien, esos son los tres requisitos que deberás de cumplir para poder acceder a Payoneer. Es decir, tener una cuenta bancaria en USA y a la vez una tarjeta. Entonces, esos son los tres únicos requisitos que deberás de cumplir. Y ahora sí veamos los precios y comisiones que cobra Payoneer. Por mantenimiento de cuenta te cobra $29.95 al año. Este costo de mantenimiento es bajo si lo comparas con lo que cobran otros bancos. Particularmente he trabajado con otros bancos y definitivamente el costo del mantenimiento al año es mayor. A la vez, por cada depósito o transferencia a tu cuenta, Payoneer se cobrará el 1% de esa cantidad. Por ejemplo, si te depositan $100, Payoneer se cobrará $1, que es el 1%. A la vez, si usas tu tarjeta para hacer compras por internet o en una tienda física, es completamente gratuito. En ese caso, Payoneer no te cobra absolutamente nada. Es completamente gratuito. Bien, y esos son los principales precios y comisiones que cobra Payoneer. Ahora sí, pasemos a la acción y te diré cómo solicitar tu cuenta de Payoneer. Y lo primero que deberás hacer es hacer clic en el enlace que está debajo de este video o en la descripción de este video. Entonces, haz clic en ese enlace y una vez que hagas clic en ese enlace, deberá de llevarte a esta página web que dice Obtenga pagos más rápido. Más abajo dice Ronald Vásquez, recomienda la tarjeta de débito Payoneer Mastercard. Regístrese ahora y gane $25. Entonces, haces clic en este botón verde que dice Regístrese. Seguidamente, deberá de mostrarte esta interfaz. Y en caso esté en otro idioma, aquí en la parte superior donde ves las banderas, seleccionas el idioma español. Para que no tengas problemas al momento de llenar este formulario. Entonces, voy a bajar un poco y ahora haces clic en este botón verde que dice Empezar aquí. Entonces, lo primero que deberás de llenar es tu nombre completo. Aquí en esta primera casilla pones tus nombres. Voy a inventarme un nombre. Por ejemplo, voy a poner Juan Alberto. Después, en la siguiente casilla deberás de colocar tus apellidos. Tal como figuran en tu documento nacional de identidad. Voy a poner Pérez. Pérez. Después, en fecha de nacimiento, seleccionas tu fecha de nacimiento. Aquí estoy poniendo datos al azar. Y más abajo, por ejemplo, te pregunta tu correo electrónico. Entonces, aquí pones tu correo. Obviamente, colocas tu correo verdadero. Después, en la siguiente casilla te pide que vuelvas a escribir tu correo. Entonces, llenas esa información. Más abajo te pregunta ahora sí en qué país estás. Entonces, seleccionas el país. En mi caso, estoy en Perú. Entonces, selecciono Perú. Después, me pregunta mi dirección postal. Entonces, colocas ahí tu dirección. Estoy poniendo una dirección también al azar. Simplemente para este ejemplo. Después, en la otra casilla dice Ciudad. Colocas la ciudad en la cual estás. En mi caso es Lima. Después, colocas el código postal de tu país. En mi caso es 0051. Después, en la siguiente casilla te pregunta el número de teléfono. Entonces, colocas el número de teléfono. En mi caso, he puesto un número cualquiera. Obviamente, tú deberás de poner tus datos verdaderos. Y después, en la siguiente casilla te pregunta el número de móvil. Si gustas, lo colocas o si no, lo dejas en blanco. Bien, eso es todo. Sigamos bajando. Y ahora, hagamos clic en este botón verde que dice Paso 2. Bien, y con ello, deberá de mostrarte ahora estas casillas. Donde dice, elija su contraseña. Vale mencionar que tu nombre de usuario para Payoneer es tu mismo correo electrónico. El cual aquí ya aparece. Entonces, vamos a asignar una contraseña. Entonces, colocas la contraseña que tú quieras. Y después, en la siguiente casilla, vuelves a escribir esa contraseña. Bien, después, más abajo, aquí dice Pregunta de Seguridad. Entonces, eliges una pregunta de seguridad. Y después, en la siguiente casilla, colocas la respuesta. En esta pregunta, bueno, que está en inglés, me pregunta, ¿Cuál es el nombre de tu primer profesor? Entonces, bueno, colocas la respuesta. O la respuesta que tú quieras. Bien. Más abajo, haces clic en este botón que dice Paso 3. Y ahora sí, aquí, te preguntará cuál es tu documento de identidad. Entonces, en esta primera casilla, seleccionas la opción que dice ID Nacional. Es decir, está seleccionando la opción de DNI, Documento Nacional de Identidad. Después, no cambias nada. Aquí deberá de aparecer tu nombre completo. Y después, en la siguiente casilla, deberás de ingresar el número de tu Documento Nacional de Identidad. Entonces, lo ingresas tal como figura, obviamente, en tu documento. Bien, eso es todo lo que deberás de hacer. Aquí en País de Expedición, no cambias nada. Bien. Y por último, aquí al final, deberás de marcar estos checks. Marcas esas opciones que dicen Acepto Divulgación Electrónica. Acepto Precios y Comisiones. Y Acepto Términos y Condiciones. Y por último, haces clic en el botón Finalizar. Seguidamente, deberá de aparecerte esta interfaz que dice Gracias. Tu solicitud ha sido recibida. Entonces, lo que deberás hacer ahora es ingresar a tu correo electrónico. En este momento, me encuentro en mi correo electrónico. Y este es el mensaje similar que deberás de recibir. El mensaje lleva por título Order Card Confirmation. Bueno, y aquí básicamente, me indica, me dice, que mi solicitud está siendo revisada. Y seguidamente será aprobada. Después de ser revisada, obviamente. Y si gustas, al final de este mensaje, haciendo clic en este botón verde que dice Account Login, podrás ingresar ya a tu cuenta de Payoneer. En este momento lo voy a hacer. Voy a hacer clic en Account Login. Y ahora, en esta parte deberás de colocar tu username, que es tu correo electrónico. Y seguidamente, en la otra casilla, colocar tu contraseña. Y por último, haces clic en Login. Bien, me acabo de loguear exitosamente. Y esta es la interfaz de Payoneer. Desde donde podrás chequear todos los pagos que has recibido en tu cuenta bancaria de Estados Unidos. Tal igual como funciona un banco, podrás ver desde aquí todas las transacciones y operaciones que has realizado con tu tarjeta. Bien, tan solo quería mostrarte esto. Ahora voy a regresar a mi correo electrónico y deberás haber recibido otro correo de parte de Payoneer. Entonces, he recibido este correo en el cual me da una información muy importante. Que es mi número de cuenta y a la vez también mi número de ruta. Aquí también me dice cuál es el banco. En este caso es el First Century Bank. Tal como lo estás viendo. Entonces, este número de cuenta es el que deberás de colocar, por ejemplo, en Clickbank o Paypal. Que solicita esa información. De igual forma también te pedirán este número de ruta. Entonces, esta información es muy importante. Es muy pero muy importante. Con estos datos podrás recibir depósitos bancarios a tu cuenta. Bien, pero aparte de ello, más abajo aquí deberás hacer clic en este enlace para rellenar un cuestionario. Exactamente aquí dice, clic aquí para completar el cuestionario. Algo así dice. Entonces, haces clic en este enlace y te llevará a esta interfaz. Entonces, aquí básicamente te preguntan cuál es el tipo de negocio que tienes. Y aquí en la primera casilla deberás de elegir en qué categoría está tu negocio. Entonces, eliges la categoría de acuerdo al tipo de negocio. En mi caso, por ejemplo, voy a elegir Freelance Service. Y después, en la siguiente casilla deberé de ingresar mi página web. Entonces, ingresas tu página web. Por ejemplo, estoy colocando el nombre de mi blog que es RonaldVasquez.com. Y después, en la siguiente casilla, debo dar una pequeña explicación del producto o servicio que promociono o vendo. Vale mencionar que esa explicación debes darla en inglés. Por cierto, no es necesario que sepas inglés. Para ello, ayúdate de algún traductor online. Simplemente, escribe todo el texto en español y después con un traductor online lo traduces. Y copias ese texto aquí. Y por último, marcas este check. Bien, y ahora sí, haces clic en este botón que dice Submit. Haciendo clic en ese botón, habrás completado ese cuestionario. Vale mencionar que si no completas este formulario, no podrás recibir depósitos a tu cuenta bancaria. Por eso, es importante llenar esta información. Ahora sí, voy a regresar nuevamente a mi correo. Y ahora sí, hay otra información que deberé de enviar. Exactamente, deberé de enviar una copia escaneada de mi documento de identidad. Entonces, aquí si te fijas, dice Submit a Copy. Haces clic en este enlace que dice Here. Haces clic ahí. Y deberá de llevarte a esta interfaz. Aquí en la parte superior, si gustas, eliges el idioma español. Para mayor facilidad. Y ahora, lo que debes de hacer aquí, es enviar tu documento de identidad, tu DNI, o el documento que hayas elegido escaneado. Entonces, aquí en Tipo de Documento, eliges el documento que vas a enviar. Suponte que sea Identidad Nacional. Entonces, seleccionas eso. Y ahora aquí, a la derecha, donde dice Nombre de Archivo. Haces clic aquí en este botón que dice Browse. Y ahora, ubicas en tu disco duro, donde se encuentra tu DNI escaneado. Tienes que enviarlo por los dos reversos. Por lo cual, deberás enviar la parte frontal y reverso de tu documento. Y por último, haces clic en el botón Subir. Haciendo eso, habrás cumplido con todos los requisitos para tener tu cuenta bancaria en Estados Unidos. Una vez que has hecho eso, deberás de recibir el siguiente correo electrónico en las próximas horas. En la cual, te dirá que tu tarjeta Mastercard de Pioneer ha sido aprobada. Este es el mensaje que recibí. Entonces, aquí me dice Felicitaciones. Mi tarjeta de débito Mastercard ha sido aprobada. La cual llegará en tales fechas. Bueno, me da un aproximado entre los días que llegará mi tarjeta. Entonces, es cuestión de esperar a que llegue tu tarjeta. Y una vez que llegue tu tarjeta, deberás activarla. Para ello, te logueas nuevamente en tu cuenta de Pioneer. Aquí estoy en mi cuenta de Pioneer. Y ahora, haces clic aquí en este enlace que dice tu tarjeta todavía no ha sido activada. Haz clic aquí para activar tu tarjeta. Entonces, haces clic en ese enlace en el cual me estoy situando. Y ahora deberás de llenar este pequeño formulario. Aquí, en la primera casilla, deberás de ingresar los 16 números de tu tarjeta. Recuerda que esos datos los tendrás, obviamente, cuando recibas tu tarjeta en tu domicilio. Después, en la siguiente casilla que dice, ingresa 4 dígitos PIN. Aquí te pide que crees una clave de 4 dígitos, la cual vas a usar al momento de sacar dinero de un cajero. Entonces, deberás de ingresar 4 dígitos, los cuales, obviamente, deberán ser números. Recuerda que esa será la clave de tu tarjeta. Entonces, ingresas esos 4 números. Y después, en la siguiente casilla, nuevamente ingresas esos 4 números. Prácticamente, eso es todo lo que deberás de hacer. Llenar toda esa información. Y por último, haces clic en el botón activate. Con eso, estás activando tu tarjeta y estás ya listo para recibir todas tus ganancias en tu cuenta bancaria de Estados Unidos, gracias a Payoneer. Y con eso, prácticamente, he llegado al final de este video. Recuerda que los 25 dólares de bono los recibirás cuando te depositen tus primeros 100 dólares. Es decir, cuando comiences a usar tu tarjeta. Recién ahí recibirás ese bono. Por último, te animo a que solicites ya mismo tu propia tarjeta Payoneer. Como ves, es fácil hacerlo. Simplemente, haz clic en el enlace que está debajo de este video. De esa forma, comenzarás ya mismo a solicitar tu tarjeta Payoneer. Gracias por tu atención. Y si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios. Con gusto, la responderé. Se despide tu amigo, Ronald Vásquez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video